Ahora sí estamos para compartir junto a todo el Perú lo más importante del deporte y el más completo. Tienes a todos los peruanos en el extranjero. Si Ucho ya no, ¿no? No, ya no es peruano. Si Ucho ya no es peruano, ¿no? No, ya no es peruano. Ahora es chino y tiene otro nombre. ¿Cómo se llama? Yooyen, creo que se llama ahora, ¿no? Sí, Yooyen, algo así. Pero bien por él, ¿no? Pero lo mantenemos en el resumen también. Bueno, sí, ¿por qué no también? ¿Por qué no también? Pero el tema está de que los peruanos en el extranjero, y acá vamos a ver el mejor resumen de la televisión peruana, han tenido buena letra. ¿Comenzamos por quién, Omar? Los países van. Vámonos hasta Holanda, porque hay muchos peruanos haciendo grandes partidos de fin de semana, y estamos imaginariamente con lo mejor de lo ocurrido en el partidazo a lo criollo, a lo peruano, con el mejor partido de Sergio Peña desde que se fue del país, con tres asistencias y un gol en la victoria del M4-2 frente al Willem 2. A lo 19, rapidito, ¿no ves? Miguel Araujo, el ex Alianza Lima, ponía el 1-0 y con el saludo que me hacía recordar a Claudio Pizarro, que alguna vez lo hizo también en el Estadio Nacional, Omar. Y que la está pasando mal. Sí, ya vamos a ver. Cerca ya en la zona de descenso en el Bremen, con lazo de cabeza, centro de Peña. ¿Con vocales nuevamente para ti? Yo creo que sí, claro que sí. Araujo para mí siempre estuvo en la visión de Gareca, ahora con mayor razón. Luego vendría el empate del Willem 2, donde jugó Renato Tapia, prestado del Feyenoord, Paul Loshon. Exactamente, continúan las jugadas y aquí vemos a los 59, Michael De Luz, ponía el 2-1. Y de nuevo, a los 60, habilitación de Peña. Es un golazo, ¿ah? Y el golazo de Luka Hachic, el serbio. Míralo a Peña, la lucidez de Peña y la importancia de buscar el vacío del delantero serbio. El espacio vacío. Muy buena la definición, ya sobre los 60, aquí hay una falta y lo cambia por gol, justamente Luka Hachic. Ponía el 3-1 momentáneo. Pero a los 78 hay un jugadón por la banda izquierda y le queda el rebote a Sergio Peña para que meta el derechazo. Y selle su mejor jornada desde que se fue a jugar al extranjero. Sergio Peña, brillante, una de las figuras más importantes de la fecha 24 de la Eri Divais, la Liga de Holanda. Qué alegría nos da que los nuestros tengan estas actuaciones en el extranjero, tanto como Sergio Peña, como Miguel Araujo. Aquí un golpe justamente al seleccionado o convocable. ¿A tomarlo en cuenta o no? Sí, claro. ¿Cómo que no? Claro. Mira, a mí nunca me convenció realmente para la selección Sergio Peña, pero le ha caído como anillo al dedo la presencia en el Emen. Claro. Y creo que ahora sí, ahora sí realmente por la lucidez, por la experiencia, estuvo un pasito el Mundial de Rusia. Tiene que ser convocado. Si un momento es complicado, será tomado en cuenta. Creo que ahora, con mayor razón, Sergio Peña tiene que estar convocado en la lista para ser el día 13 de marzo. Para la primera fecha de las eliminatorias. Este señor también, Miguel Araujo, recuerda que cuando estaba o entraba con la selección peruana, es uno de los jugadores que Ricardo Gareca en su momento, no voy a decir que descubrió, pero que dio posibilidades, siempre le respondió. Diez partidos como titular, indiscutible, en el Emen Miguel Araujo, luego algunos meses sin equipo, le cayó muy bien su llegada a Holanda. Miguel Araujo y Sergio Peña son portada de los diarios en Holanda. Todos hablan de los peruanos que la han descocido en la liga holandesa. Su equipo está en el puesto 12 de 18, ya zafando de la zona roja, de la zona complicada del descenso. Y nos da, como les digo, la alegría de estos dos jugadores peruanos que vienen paseando su fútbol por Holanda. Y seguimos ahí.